DREAMED UP REALITY Diverse Es un mundo que si lo miramos desde afuera Sin involucrarnos mucho en lo que estamos viendo Puede parecerse al nuestro Hay ciudades, hay paisajes, hay objetos Hay gente que no son muy distintos de nosotros Solo que este mundo en particular Tiene algo que nos va a llamar mucho la atención La realidad de este mundo Se forja de un modo muy peculiar La realidad, todas las realidades Que vemos alrededor nuestro En diversidad de hijas de trabajo Se originan por un mecanismo De proyección De los patrones de pensamiento y sueño De los habitantes de este mundo A ver si me explico No hay lo que podría ser una realidad de verdad externa A la gente Lo que ocurre en este mundo Es que lo que la gente piensa Lo que la gente sueña Lo que cada uno piensa Lo que cada uno sueña Se proyecta de algún modo Se realiza en lo que él ve Siente, percibe Los pensamientos y los sueños de cada quien Se proyectan en la realidad Entonces Sucede que La gente piensa cosas muy disímiles Y la gente siente cosas muy disímiles Y la gente anhela cosas muy disímiles Y la gente sueña cosas muy disímiles Y hay un extraño mecanismo Por el cual Los pensamientos, sentimientos, anhelos y sueños de todos Se van amalgamando en su proyección Y dan lugar a una realidad exterior Que no se parece a la de ninguna en particular Que Que combina de alguna manera Todo lo que todos piensan Ahora El detalle de verdad importante aquí Es que Los habitantes de diversia No tienen la menor idea De que esto es lo que está ocurriendo Ellos Ellos se enfrentan al mundo Y claro Se sienten horriblemente vulnerables Porque no entienden de que modo Ocurren las cosas Ellos necesitan encontrar leyes Encontrar algo que les permita prever la realidad Prever lo que va a ocurrir en sus vidas Prever lo que sucede alrededor Y miren la realidad como si fuera una pintura De la que ellos se convierten en críticos Sin darse cuenta de que ellos mismos son los pintores Y no tienen idea de eso Y eso les produce una frustración espantosa Ahora Fijaos lo que ocurre Ellos se sienten Los habitantes de diversia Horriblemente vulnerables Porque nadie puede advertir La influencia específica De sus propios anhelos Pensamientos Sueños En lo que se desarrolla En lo que se desarrolla En lo que se desarrolla en derredor suyo Nadie lo encuentra Y Como no le encuentran lógica A la realidad que tienen en derredor Sienten Que viven en un mundo determinista Un mundo conducido Por eventualmente Una mente o una ley Ajena a ellos Autónoma Exterior Que hace lo que quiere O lo que determina De algún modo Al que ellos no tienen acceso Con El mundo en el que ellos viven Y por consiguiente Sienten Que son determinados Por algo que no pueden conocer Que no pueden concebir Que no pueden entender Que no pueden evitar Y eso es terrible De modo tal que Al inicio de una Elaboración cultural En el mundo de los habitantes De diversidad Lo que hacen es empezar A observar Pero claro Ellos creen que lo que sucede Sucede afuera De modo que lo que observan Es Hacia afuera de sí mismos Pongamos por caso que Uno ve Un cielo de color azul oscuro Y en ese cielo De color azul oscuro Le he dado a observar Un punto rojo Lo comenta con algunos más Y De esos algunos más Hay unos cuantos No todos Pero hay unos cuantos Que también les ha sucedido En el momento en que el cielo está De color azul Muy oscuro y profundo Observar en él Un punto rojo Se sientan Todos los científicos Y los pensadores Que se pueden reunir En diversidad Y analizando el tema Llegan a la conclusión De que Hay una correspondencia Entre Cielo azul oscuro Y un punto rojo Y un punto rojo En el cielo Una correspondencia Que se da Casi siempre Que tiene excepciones Que pueden tener que ver Con algo que todavía No hemos logrado observar Pero que En general Si veo un cielo Azul oscuro Puedo buscar un punto rojo Y seguramente Lo voy a encontrar Ahora que pasa Hasta aquí Solamente ven Una simultaneidad Una sincronía Y eso Y eso no alcanza Para mucho Prestad atención En el momento en que Se empieza a expandir La noticia De que Cielos azules Suelen coincidir Con puntos rojos En ellos Cuando la gente En general Ve un cielo azul ¿Qué espera ver en él? Un punto rojo Entonces Sin que ellos Lo adviertan A medida que Más y más Y más De los pobladores De diversia Están esperando Ver un punto rojo Cada vez que ve Un cielo azul Lo que sucede Es que Más y más Y más Y más Ven efectivamente Puntos rojos Que están siendo Producidos Por ellos mismos Y eso se hace Tan frecuente Porque Inverosimilmente Ellos están Convirtiendo En consistente Su propio pensamiento Ahora A la postre Ellos Todo lo que están Buscando Y anhelando Es consistencia Pero no se imaginan Ni siquiera Por un instante Que la consistencia Este Esté siendo Dada Por el propio Pensamiento De ellos Que se proyectan Lo que ellos Observan Enfrente de sí En el exterior De ellos Esta gente Cuanto más Elabora Están más lejos Pero ellos Necesitan Dejar de sentirse Así de vulnerables Ellos necesitan Tener algún control Entonces Inventan Ciencias Y sus ciencias Estudian Estos fenómenos Y a medida Y a medida que Digo Y esto ocurre En todos los ejemplos Que podamos imaginar Pero Sigamos usando El ejemplo fácil Del cielo azul oscuro Y un punto rojo En él Llega un punto En que Claro Ellos logran Con sus propios Pensamientos Con su previsión Logran que esto ocurra Prácticamente siempre Entonces Establecen Se dan cuenta De que hay una relación Más profunda Que la correspondencia Y como ellos Quieren relaciones Profundas Rígidas Verdaderas Establecen Inventan Algo que se llama Ley de causa Y efecto Algunos científicos Muy destacados Publican En un jornal De ciencias Afamado Y reconocido Hemos descubierto Que hay una relación Que llamamos De causa Y efecto Entre distintas cosas Que hasta ahora Entendimos que se corresponden De modo que De aquí en más Una ley física Que hemos probado Y que es Incontrastable Y que la podemos Tomar en lo sucivo Como axioma Indica que Cielos de color azul oscuro Tienen por efecto Por consecuencia Aparición de Puntos rojos Como podría ser Por ejemplo Ver el planeta Marte Digámoslo así Gracias papá Eh Hasta aquí Pareciera que vamos bien Los Los diversianos Claro Ellos no saben Que lo que ocurre Es que la realidad Empieza a conducirse En el modo En que ellos esperan Que se conduzca Y que eso ocurre Y que eso ocurre Específicamente Porque ellos Así esperan Que se conduzca A la realidad De pronto Lo que ocurre Es que los diversianos Aprenden A soñar Casi todos ellos El mismo sueño El mismo sueño Y eso Y eso es terrible Ellos Despacito Abracen las leyes Que han ido adivinando Equívocamente Y las abrazan Porque Los liberan De la vulnerabilidad Ellos Pretenden Dejar de ser vulnerables Quieren controlar Su realidad Y caramba Desprecian Dejan fuera Del juego Acusan De imaginería Tonta A todo Quien Se atreva A dudar De que La realidad De diversia Es en realidad Un fenómeno Externo A diversia Objetivo Determinista Parcialmente Predecible E irrompible Incontestable No hay con que darle Esto es así Y cuantos más De ellos Creen eso Y cuantos más De ellos Se suben a soñar El mismo sueño Más aburridamente La realidad Se sigue Conduciendo De modo uniforme Aun cuando La realidad Verdadera Que ninguno De ellos Sabe Es que Las leyes Que gobiernan El mundo físico De diversia En realidad Son las leyes De una física Maleable Eminentemente Mental Una física Fluida De sueños Y pensamientos Que se encuentran Entre sí En una danza Permanente Naturalmente Mientras la enorme Mayoría De los pobladores De diversia Piensan que Hay que ser Tonto Para no creer En las leyes Que hemos descubierto Por supuesto Hay algunos De esos Tontos Hay algunos De esos Que se quedan Por fuera Que miran Con atención Y dicen Esto no me Convence Ellos Ellos Sienten Que en realidad Lo que la ciencia Se está apresurando Muchísimo A llamar leyes Y bla 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 Ellos dicen Ok La realidad exterior A nosotros Se conduce Con Algunas Regularidades Observables Que conforman Un patrón Y que probablemente Ese patrón Es parte De un patrón Mucho más grande Lo cual está Insinuado En el hecho De que a las leyes Haya excepciones Excepciones estadísticas Eso fue un Parte de un patrón Mucho más grande Que por alguna Razón Del modo En que estamos Observando La realidad Nos es Por completo Inadvertible Ahora bien Estos seres Excepcionales Los poetas Los artistas En general Los que Entran y se abocan Al arte sagrado A la ciencia A la búsqueda De comprender Lo real Desde un lugar Distinto Ellos intentan Algo que es Revolucionario Ellos dicen Yo quiero Ir más allá Hasta ahora Los científicos Están intentando Interpretar La pintura Yo quiero probar Tratar De entender La mente Del pintor Entonces Dar un paso adelante Que es Absolutamente Fundamental Para llegar En algún momento A entender Que los pintores Son ellos mismos Y cuando empiezan A investigar El modo en que Su conciencia Se relaciona Con esos fenómenos De repente Se dan cuenta Que en esos fenómenos En la relación Entre su percepción De los fenómenos Y los fenómenos Hay vericuetos Que no pueden Explicar Hay Hay dimensiones Dimensiones No enteras Lo que A la postre Se va a llamar Fractales Hay Hay cosas Que No es posible Percibir En una percepción Normal Pero que si Es posible Percibir En estados No ordinarios De conciencia A ver Los poetas Si se dan cuenta Que Hay algo más Y que ese algo más No No vas a poder verlo Haciendo lo mismo Que hacen todos Todo el tiempo Que es mirar para afuera Y tratar de adivinar Leyes que los tranquilicen Es Es un tanto patético Para ellos No es bello Y si no es bello Eso no puede ser Lo que Lo que fija El El límite De nuestra realidad De modo que Los poetas De diversia Empezaron a construir Un modelo Distinto De su realidad Un modelo No un modelo físico Sino un modelo Metafísico Un modelo mental Un modelo que Que no busca En su metafísica No están buscando Entender Las leyes Que rigen A su mundo Exterior Sino que Están buscando Entender Que da lugar A esas leyes Cual es la mente Que está detrás De esas leyes En este punto En este punto Hay una frase Del texto De Bernardo Kastrup Que me voy a permitir Leerla en su original En inglés Y discutirla Entonces brevemente Prestad atención Enseguida La vamos a traducir Del mejor modo Que podamos De outcaste A nuestros efectos De poetas De divers Began Constructing Not physical But metaphysical Models Empezaron a construir No físicos Sino modelos Metafísicos Not of the manifested But of the underlying Reality of their universe No del mundo Manifiesto Que tienen Sino de la realidad Subyacente A su universo En su metafísica Ellos empezaron a dar Los primeros pasos Para comprender No el patrón De pensamiento Que rige Sino El patrón De pensamiento De los patrones De pensamiento El uno Ese principio Del que todo Todo lo demás Deriva Y emana Ese principio A partir del cual Todo se despliega Y se desarrolla Y a partir de ahí A partir de ahí La mera búsqueda Los lleva a encontrarse En deseos nuevos En anhelos nuevos En pensamientos nuevos Que se bastan Por sí solos Para socavar La uniformidad De esa realidad En que habían Llegado a vivir Porque si llegara A suceder Dios no es libre De imaginarlo siquiera Que todos Llegaron a pensar Lo mismo Y a soñar lo mismo Pues Estamos perdidos Pero siempre En diversidad Al menos Siempre hay Una pequeña minoría Que en algún momento Se siente Horriblemente Apretada Constreñida Constreñida Por esa idea De una realidad Llena de leyes Que nos oprimen Y que nos hacen En realidad A la postre Cada vez más vulnerables Porque yo puedo llegar A entender las leyes Que me parece Que rigen La realidad exterior Pero cuanto más Las entiendo Más las enajeno De mí Más lejos Quedan de mí Yo veo Ese cielo azul oscuro Y veo Ese punto rojo Y yo soy solamente Un espectador pasivo Si yo lo que entiendo Es que por alguna razón La causa y efecto Determina Que un cielo Que es azul Por algo que Desconozco Engendra por sí solo Independientemente De mí Un punto rojo Pero cuando los poetas Que haré postre Al menos en diversia Siempre surgen Empiezan a cuestionar Todo eso Por aburrido Por indigno Por Por miserable Para el alcance De mi pensamiento Entonces empiezan A imaginar otras cosas Y empiezan A anhelar otras cosas Y esas otras cosas Empiezan a ocurrir también Empiezan a mezclarse En la amalgama Esa De pensamientos Que tienden a la uniformidad En que decayeron Todos los que tenían miedo A tanta vulnerabilidad Entonces el mundo de diversia Se oxigena nuevamente Se embellece Se llena de variedad Otra vez Y de algún modo La historia vuelve a empezar O continúa Probablemente cada vez En un nuevo giro De la espiral O como vamos a intentar Estudiarnos Cuando nos juntemos Con esto mismo La semana próxima Probablemente Al modo en que Se desdobla Y se despliega Infinitamente Una forma fractal Hasta aquí por ahora El mito de diversia Que En una síntesis muy breve Es muy recomendable El texto original En una síntesis muy breve Y probablemente Con algunas infidelidades Hemos reproducido De lo que nos contó Bernardo Castro En su libro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!